¡Bien, bien, bien! 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 ¡Dios, está supercalco! ¡El primer programa de la Malizó Potoregheña super explosiva! ¡Ay, qué boquilla! ¡Ponme tensión, ponme tensión, ponme tensión! ¡Cierre, cierre, cierre, cierre! ¡Bien, señoras y señores! ¡Hay un programa que usted tiene que grabar! ¡Es este! ¡Bien, así que graba con la grabadita, hombre! ¡Bien, hoy, en exclusiva, lo tengo aquí en los estudios de Guapa Televisión! ¡Viene a presentar su renuncia el gobernador Don Aníbal! ¡Bien, señor Diego! ¡Bien, señor Diego! Y bien acompañado del director ejecutivo del PMB, Aníbal José Torres. Dios te bendiga, ¿por qué? Buenas noches, comadre, buenas noches. Oye, bueno, Don Aníbal, gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarme. Adelante, ¿qué tiene que decir? Bueno, lo primero que tengo que decirle al pueblo de Puerto Rico, oigan esto bien claro, que lo que te han hecho a ti, como puertorriqueño, y lo han hecho a mí, está cañón. No hay otra palabra. Y quiero, comadre, aprovechar también la oportunidad para decirle a todas esas personas que se la pasan rumorando que no he comprado kit para viajes y mucho menos jabones resbalosos para ir a la cárcel porque no voy a ir a la cárcel y tampoco, oiga esto, oiga esto, champú dos en uno porque no los voy a necesitar. ¡Ay, chica! Porque Puerto Rico eres tú, Puerto Rico soy yo, aunque tú no sepas quién soy. Y le quiero dar la bienvenida oficialmente ya al director ejecutivo del PPD, Aníbal José Torres. ¿Cómo estás, muñeco? Dios te bendiga. Gracias, comadre. Estoy muy fortalecido, demasiado, demasiado de fortalecido. Y le pregunto, ¿cómo se ha preparado usted para toda esta situación? No, definitivamente hemos estado bien, bien fortalecidos. Y le pregunto, ¿cómo usted cree que queda Luis Fortuño ante toda esta situación también? Muy fortalecido. Perdón, ese tipo lo que ha hecho es jugar sucio. Me imagino que debe estarse lo gozando. Sí, sí, comadre. Y anda por ahí caminando como, oiga esto, como vaca con 100 euros. ¿Cómo es eso? Con mucha leche. ¡Ay, qué, 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 qué! ¡No va a hacerle! ¡No va a hacerle! ¡Ven, ven! Le quería comentar, le doy las gracias, porque definitivamente, por haber escogido este programa como foro para anunciar algo tan importante como su renuncia. Porque, miren, esto es un programa serio. Un programa serio. Un programa serio. ¿Verdad que sí? Eso es así, comadre. Pero yo quiero que sea mi compañero Aníbal José quien emita unas importantísimas palabras al pueblo de Puerto Rico. Adelante, adelante. Muchas gracias, gobernador. Y a nombre de nuestro partido quiero decirles que el partido se encuentra actualmente muy, muy, pero que muy fortalecido. Muchas gracias. Bueno, señores, 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 ponme atención, ponme atención. Señores, señores, ha llegado el momento que todo Puerto Rico esté esperando. Miren, solamente aquí en Super Explosivo, vamos a escuchar en estos momentos de la boca del gobernador cuando viene a decir su renuncia a la candidatura. Adelante, señor gobernador. Adelante. Muchas gracias, comadre. Quiero decirte a ti, Puerto Rico, que lo que te han hecho a ti y me han hecho a mí está, está, no hay otra palabra, no hay otra palabra. Y quiero aprovechar y utilizo este importantísimo medio aquí con la comadre para decirle a todo el pueblo de Puerto Rico que sí, en estos precisos momentos hago oficialmente mi renuncia. Pero mi renuncia a la candidatura de las elecciones del Club de Leones de Guaynaba. Sí, porque comadre, lo que pasa es que con tanto revolución, tanta situación un poco incómoda, no tengo tiempo de pertenecer a ese honrado grupo que lo es el equipo. Oiga esto, al equipo de dónde? De los búfalos mojados. De los búfalos mojados. Pero, 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 don Ari, yo pensé que usted iba a reducir a la candidatura, a la gobernación, yo, comadre, cómo va a ser si el pueblo quiere doce años más. ¿Qué? Cuento contigo. Muchas gracias, comadre. Doce años más. Puerto Rico eres tú, Puerto Rico soy yo, aunque tú no sabes quién soy. No, pero mire, no se vaya. Yo pensé que, mire, pero usted me ha hecho, usted me dijo a mí que él iba a renunciar a la candidatura, a la gobernación. No, 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 comadre. Son doce años más. Muy, pero que muy fortalecidos. Pero, señores, señores, me han perdido sueños. No quiere decir que es bueno de buenos. Ja, 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 ja. Esto no va a costa. No, 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 no. ¡Vivo! No, 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 no